Buenos días, hoy vamos a explicar el comienzo del refuerzo estival de limpieza viaria. El refuerzo estival de limpieza viaria que va a constar de tres fases que lo vamos a realizar a la mayor brevedad posible. La primera fase va a ser, que comienza hoy, que consiste en la contratación de ocho peones para hacer una limpieza exhaustiva de toda la localidad, de forma sistemática, de forma progresiva. Va a estar aproximadamente hasta el 15 de septiembre. Posteriormente, a lo largo de esta semana, van a llegar dos maquinarias, maquinarias alquiladas, un camión cuba, una barreadora y una barredora. Pequeña para los pasos marítimos. Y, posteriormente, cuando evaluemos cómo se está a lo largo de los primeros 10-15 días, vamos a ver la posibilidad de la contratación en función de la disponibilidad económica y en función de las necesidades de limpieza del pueblo, pues vamos a valorar la nueva contratación de hasta seis peones y dos conductores. La situación en la que está la empresa municipal, pues, desgraciadamente, no hemos podido realizar el refuerzo de verano al 15 de junio, que es como lo teníamos planteado desde el mes de mayo. Y no se ha podido realizar precisamente porque estábamos esperando la aprobación del presupuesto municipal y, por ende, de la empresa municipal, Caipioni. Como ustedes saben, pues, en este año se realizó, se ha estado desarrollando, durante el mes de diciembre y los tres primeros meses de 2020, se ha estado desarrollando un plan de choque que significaba una apuesta decidida de este Gobierno por la limpieza de la localidad, que ha dado muy buenos resultados y que, a raíz de la finalización tal como estaba predefinida y también a raíz de la falta de recursos, precisamente porque no se había aprobado el presupuesto, pues hemos tenido que estar un poco latentes esperando la nueva aprobación del presupuesto, que supone un incremento de unos 300.000 euros en la empresa municipal Caipioni, que es la constatación clara de una decisión de este Gobierno por mejorar la limpieza viaria. La limpieza viaria y la limpieza de todos los espacios públicos. Bien, esto es la confirmación, que ya está totalmente aprobada, la confirmación de la apuesta decidida de este Gobierno por la limpieza viaria. Como digo, se ha retrasado precisamente por cuestiones de aprobación del presupuesto municipal. El objetivo de este concejal y de este Gobierno es el de crear una empresa municipal profesionalizada. Esta profesionalización se ha ya constatado con la contratación de un gerente vía concurso-posición que, afortunadamente, resulta ser y vivir en Chipiona. Con lo que tenemos una persona que tiene una claridad y una decisión por la mejora de este servicio. En este sentido, y una vez que hemos incorporado una pieza clave en las decisiones económicas de esta empresa, vamos a seguir profesionalizando el servicio de limpieza viaria. Y la profesionalización pasa inexorablemente por la formación. La formación de todos y cada uno de los trabajadores, los peones y los conductores. Todos tienen que formarse, porque la formación es la garantía de que el servicio va a ser mejor. Asimismo, no solamente hay que tener una mayor formación, sino también hay que tener mayores recursos económicos. Como digo, con el presupuesto aprobado de la empresa municipal, se ha conseguido dotar a esta empresa de mayores recursos. Esto no va a terminar aquí, evidentemente. Ahora hay que implementar toda esta serie de medidas. Y estas medidas se van a implementar progresivamente con la aprobación de la bolsa de trabajo de peones y conductores y también ya con las pruebas iniciales que se harán y la fase de concurso que tendremos una bolsa de trabajo más profesionalizada que permita un mejor servicio de calidad, porque entendemos que es muy social que la limpieza de los espacios públicos mejore en nuestro pueblo. Muchas gracias.